El gobernador Omar Gutiérrez asistió a la presentación del manual de evaluación de la condición física en relación a la salud en colegios primarios y secundarios. En definitiva, articulando en las secuelas a partir del deporte, de nuestros recursos humanos, nos queremos involucrar en la salud a partir de este relevamiento de convenios, de incorporar el sistema de salud y de llevar adelante desde la infancia y el sistema educativo las buenas prácticas en cuanto al descanso y la alimentación. No desentendernos, necesitamos, requerimos y exigimos de un Estado presente, cercano y ver cómo podemos maximizar todas las áreas del Estado para que en el periodo educativo, en los horarios en los cuales tenemos a los chicos y las chicas en las escuelas, poder concientizar, prevenir en cuanto a la alimentación, por ejemplo, y a los riesgos de salud.